Confis, antes de continuar te invito a que visites la página de Clanners, donde podrás comprar créditos de Rainbow Six, Apex Legends, Warzone, entre otros. Además podrás comprar tarjetas de Playstation Plus y Xbox Live. Por cada compra tendrás beneficios de las Clan Coins. No necesitas tarjeta de crédito o de débito, puedes pagar en las tiendas de conveniencia o pagar por medio de Paypal. Ya saben, de esa manera estarán apoyando al canal. El link en la descripción. Yo volé, pichis confis, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, estamos en un nuevo gameplay de Rainbow Six. Y pues bueno, estoy como pueden ver en el servidor de prueba chicos, porque pues bueno, quise probar lo que eran las nuevas miras. Y la verdad es que me encontré con bastantes cosas. Actualmente tengo la mira de 2.0 y pues bueno, obviamente no quise probar todavía la de 1.5. Pero pues bueno, obviamente estoy con el agente este de Sam Fisher. Estoy con el agente de Sam Fisher. Y la verdad chicos, la verdad es de que, pues bueno, me encontré con varias cositas que la verdad es de que no me lo... La verdad es que no me lo esperaba, sinceramente. Sinceramente no me lo esperaba, porque pues bueno, hay varias cositas en el menú, el cual pues bueno, obviamente me trae así como que, no sé, un poquito medio hypeado. Madre mía, pero madre mía, el arma no tiene nada de retroceso chicos, no tiene nada de retroceso lo que es el arma, madre mía. Pero bueno, en fin, primeramente chicos, ahorita traigo lo que es el arma puesta de 2.0. Traigo el arma puesta, bueno, bien, tengo la mira puesta del 2.0. Vale, tengo la mira puesta del 2.0, pero obviamente hay que tomar en cuenta que, pues bueno, obviamente el campo de visión, obviamente esta opción del campo de visión, pues no existe en consola. No sé por qué no la implementan, si Battlefield, o bueno, en ese caso EA, puede implementarlo, ya sea bien en el... Ah, cabrón, me equivoqué. Puede implementarlo, ya sea bien en el juego de Battlefield, lo que es el campo de visión, no entiendo por qué ellos no lo pueden hacer. Pero bueno, en fin, voy a modificar primeramente, porque también les quiero mostrar lo que son varias cositas, antes de que pues venga, no sé, un enemigo, porque lo más seguro es que venga. Así es de que mejor me voy a poner aquí, por cualquier cosa. Vale, primeramente chicos, bueno, vamos a ir aquí a lo que es opciones, vale. Vamos a lo que es opciones, y bueno, aquí en lo que es en pantalla, aquí en pantalla como pueden ver el campo visual lo tengo en 76, cuando normalmente en consola, pues básicamente no hay campo de visión. Entonces lo vamos a quitar todo, vale, lo vamos a quitar todo, vamos a hacer de cuenta que estamos en consola. Y pues bueno, obviamente, pues bueno, la resolución la voy a dejar aquí todo, lo voy a dejar tal cual, porque de esa manera me va super fluido lo que es el juego. Los gráficos los tengo a gráficos medios, precisamente para tener una mejor fluidez en el juego, vaya, ¿no? Lo que les quería mostrar y lo más importante, pues es primeramente esto, chicos. Como pueden ver, pues bueno, obviamente esto, obviamente esto es del ratón, vale. Aquí como pueden, opciones, teclado y ratón, scroll del ratón y todo ese pedo. Y en esta parte de aquí tenemos lo que es opciones del mando. Entonces, aquí vean esto, chicos, esto la verdad me sorprendió muchísimo. Sensibilidad de ADS con el mando. Ok, ¿qué quiere decir con esto de sensibilidad de ADS con el mando? Esto quiere decir, chicos, que pues bueno, pueden ya sea bien escoger la modalidad estándar, que ya sea bien la sensibilidad normal sea para todas las miras. Estamos viendo que hay mira de 1, de 1, de 1 y medio o 1.5, de 2, 2.5, de 3 y hasta de 4. Sam Fisher nada más tiene lo que es la mira de 2.5, ¿vale? No tiene mira de 3 ni mira por 4, nada más tiene aumento de mira de 2.5. Entonces, pienso yo que, pues bueno, a mí me serviría lo que es la de 1.5, porque no tiene ni de 1 ni de 2.0. Bueno, las de 1 obviamente son las miras cortas, ¿no? Las de corto alcance, la reflex, la holográfica, la de punto rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pues bueno, yo no vi que tuviera una de 2, ni de 3, ni de 4. Ya las únicas que vi era que tenía uno de 1.5 y una de 2.5. De cualquier manera, si me equivoco, pues bueno, ya les estaré poniendo aquí la imagen. La cuestión es de que, pues bueno, con este nuevo sistema de ADS, puedes poner lo que son las sensibilidades, que sea la misma sensibilidad para todas, o ya sea bien, le puedes poner en avanzada, perdón, le puedes poner en avanzada y modificar la sensibilidad que tú quieras ponerle a cada una de las miras. A lo mejor para una mira larga, pues bueno, te viene una sensibilidad, pues más lenta o más rápida. Para una mira corta, te viene una sensibilidad mejor para ti, no sé, a lo mejor más rápida, ¿no? Que no sea tan lento el giro o el movimiento, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Como en otros juegos, puedes ir modificando la sensibilidad de acuerdo a la mira que tengas puesta. Eso ya depende de cada uno de ustedes. En mi caso, me refiero a seguirla teniendo ya sea bien en estándar, que es la misma sensibilidad para todos, porque creo que eso es lo que tenemos todo mundo acostumbrados, literalmente. Entonces, pues bueno, eso me ha parecido bastantísimo, muy, muy bueno. Pero, pues bueno, si me hubiera gustado que en la consola, pues bueno, también hubieran metido lo que es el campo de visión. Ya que de esa manera, pues bueno, podríamos utilizar más cómodamente las miras por 4. Así es de que, pues bueno, eso primeramente, chicos, ¿vale? Eso primeramente. Y, pues bueno, obviamente estoy aquí con lo que es esta mira, ¿vale? Que es la de 2.5 y, pues bueno, si no me quedan ahorita, se los voy a mostrar, ¿vale? ¡Ah, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah! Hay un pinche puñetín. ¡Ah, no más, güey! ¿Vale? No hay nadie aquí. ¿Vale? Bueno, obviamente hay que recordar que, pues obviamente yo tengo, yo tengo lo que es el mando y, pues bueno, me cuesta un poco más de trabajo porque me tengo que agachar, digamos, como los controles normales de mando, vaya, ¿no? O sea, no tengo, o sea, ¡ay, güey! O sea, no puedo agarrar y agacharme como normalmente lo hacía con la asignación de botones. Lo cual estaría súper chido que lo pusieran, ¿eh? La verdad estaría súper chido que pusieran la asignación de botones. Para de esa manera, pues bueno, no tener... ¡Ah, madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Vale? ¡Ay! 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 ¡Párate! Bueno, en fin... Bueno, en fin... En fin, yo quería pararme apretando el maldito joystick. No sé si se dieron cuenta, pero bueno. Ok, vamos con la siguiente mira mejor. Vale, chicos. Pues bueno, aquí les voy a mostrar rápidamente que precisamente el nuevo agente de Sam Fisher, pues bueno, como pueden ver, tiene la mira de punto rojo, la holográfica, la reflex y aquí está lo que les decía. ¿Ven? Tiene la mira de 1.5 y la mira de 2, entonces no tiene mira de 4, ¿de acuerdo? No tiene mira de 4 como, por ejemplo, la debería de tener el Sledge, vaya, ¿no? Lo que debería de tener el Sledge, eh... Aquí, mira, aquí tiene de 2... ¡Ah! Ahora ya no es de 4, ahora es de 2.5 y me cago en todo porque no la puse de 1.5. No lo puedo creer, señores, no lo puedo creer. Vale, chicos, pues me tuve que salir, me tuve que suicidar, jejeje, me tuve que suicidar porque, pues bueno, quería mostrarle lo de las miras y es que la verdad no tenemos mucho tiempo. Así de que, pues bueno, aquí como pueden ver, la mira que era por 4, la mira que era por 4 normalmente, bueno, ahora es por 2.5, ¿de acuerdo? Entonces, la mira que era antes, anteriormente que era por 4, bueno, pues ahora van a ser de 2.5, ya no va a ser una de 4, vaya, ¿no? O la mira a Koch como normalmente nosotros la conocíamos. La mira a Koch, pues bueno, obviamente ya va a ser de 2.5, va a estar la de 1.5, lo que es la mira Reflex, la de punto rojo y la mira holográfica, ¿ok? Como pueden ver, chicos, pues bueno, la verdad es que el diseño los han modificado un poquito, a excepción de esta, ¿vale? Y lo que es la Reflex no las han modificado de nada, pero la holográfica, pues bueno, sí que la han modificado un poquito lo que es el diseño. Recordemos que anteriormente la holográfica simplemente nada más era un cuadro y ahora, pues bueno, obviamente ya es un diseño un poquito más moderno, ¿no? Para que vea, bueno, para que se vea un poquito mejor lo que es el arma y que también de alguna manera pueda resaltar lo que es este... ¿Cómo se llama? Para que pueda resaltar lo que es la apariencia, vaya, lo que es el color, ¿vale? Lo que es el color del arma, como vemos ahí, precisamente, como estamos viendo ahí, o maldita sea... Miren, como estamos viendo ahí, precisamente, pues bueno, obviamente el color resalta, pues un poco más, ¿no? La verdad es de que el color resalta un poco más, entonces... ¡Ay, qué cabrón! Entonces, pues bueno, en ese aspecto, chicos, yo creo que el arma que tiene Sam Fisher, ¿vale? El arma que tiene precisamente lo que es Sam Fisher, pues obviamente lo que son las miras nada más tiene lo que son esas dos miras, Que es la mira larga, ¿vale? Que es la 2.0 La de Sleech, la que tenía Sleech, es de 2.5, ¿eh? Déjenme les comento La de Sleech es de 2.5, esta es de 2.0 Y, pues bueno, tiene la de media distancia, ¿no? De 1.5 Así es de que, pues bueno, obviamente me podría pasar todo el video viendo aquí este... Lo que es el arma, ¿vale? Entonces vamos a ponerle... Pues yo creo que le ponemos esto para que resalte un poquitillo ¿Vale? Ahí está, para que resalte lo que es el arma, pues un poco Y, pues bueno, obviamente vamos a dejarle tal cual como está lo demás ¿Ok? Vamos a dejarle tal cual como está lo demás Y, pues bueno, vamos a probar la mira Voy a probar lo que es la mira, voy a cambiarle la mira Y le voy a poner, ya sabía, la mira de 1.5 Ya vimos que la de 2.5 es la normal, la tipo holográfica Y la mira 1.5, pues bueno, es así como que a media distancia, ¿no? Así de que, pues bueno, venga, vamos a probarlo, chicos Vale, confis, pues bueno, ya estamos de nuevo en otro mapita Estamos en el mapa de casa, o en el mapa de house Y, pues bueno, traigo lo que es la mira de 1.5 Vamos a ver qué tal está lo que es la mira de 1.5 Y vean esto Es que vean la diferencia, confis, vean la diferencia Recuerden, chicos, y vuelvo a repetir Yo estoy jugando en PC con mando, ¿ok? Pero le quité lo que fue el campo de visión No tengo nada de campo de visión Lo tengo normal, como si estuviéramos jugando en la consola Si yo agarro y modifico el campo de visión Obviamente va a ser mucho mejor E incluso puedo ocupar lo que es la mira de 2.5 Que en este caso es la mira COC Puedo ocuparla sin ningún problema Porque, pues bueno, obviamente Al momento de lo que es agregar Bueno, aumentas el campo de visión Obviamente las cosas se ven un poco más lejos Y con la mira de 4 O bueno, con la mira COC Pues obviamente es como si trajeras una mira de a medio alcance Pero, como en consola no existe lo del campo de visión Pues bueno, entonces lo he quitado por completo Para poder, de alguna manera Ver la diferencia entre miras Y la verdad es de que Pues bueno, si hay una gran diferencia Hay una gran diferencia, chicos Que la verdad Yo creo que la mira perfecta para mí Y lo había comentado anteriormente Yo creo que la mira perfecta para mí Va a ser precisamente esta mira Que bueno Que bueno Pero miren la distancia a la que estoy, eh Jejeje, no bueno Vale Entonces Déjenme ver si no hay nadie aquí primeramente Vale Ok, la chingada Vale, perfecto Uy Está perfecta la mira con Fizz La verdad es de que Está para mí Madre mía O sea, obviamente A ver A ver Yo estoy acostumbrado a miras cortas Vale A la reflex Pero, pues bueno Igual, o sea No es así como que diga Ay, no me voy a poder acostumbrar a esta No, si me puedo acostumbrar Es normal, vaya No, es normal Así es de que Pues bueno A ver, vamos a ver La verdad es de que a mí Eh, digamos Desde el punto de vista Es de que a mí sí me gusta Lo que es esta mira Me encanta muchísimo Porque no está Ni, o sea No, no me hace ver Ni de muy cerca Ni de muy lejos Entonces creo que es una mira perfecta Para mí Creo que es una mira perfecta Para mí Entonces Yo creo que cuando salga La nueva operación Voy a empezar a ocupar O utilizar Lo que son Este tipo de miras Lo cual, pues bueno Estoy Muy feliz Estoy Espérame, 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 espérame Espérame Jejeje Jejes puñetas Jejeje Entonces, bueno La verdad es que creo que es la mira Estoy muy feliz Porque voy a poder ocupar Ahora sí miras Un poquito más largas ¿Qué me dispara, perro? Que eso sí Déjenme les digo Que de repente Aquí en el servidor de pruebas Como que de repente Bueno, no sé Igual ya estoy Igual ya estoy equivocado, ¿no? O que la chingada, güey Me quiero parar y no puedo, güey Siempre aprieto el pinche botón, güey Siempre aprieto el pinche botón Para... ¿Cómo se llama? Para pararme con el joystick ¡Oy! A ver, no había un C4 aquí Clarito había escuchado un C4 No me hago... Vale, perfecto Pues entonces, chicos La verdad es que hubo muchísimos cambios Lo que es en cuestión de las miras O que la chingada Párate Hubo muchos cambios En cuestión de las miras Lo cual, pues bueno De alguna manera Pues sí estoy Pues contento En ese aspecto Pero... Déjenme les digo Que una cosa Es que esté contento Por el nuevo contenido Que la chingada Compadre Párate, madre mía Entonces una cosa Es que esté contento Por lo que es el contenido Una cosa Es que esté contento Por el contenido Y otra muy distinto A que sea contento Con el juego Que no han arreglado Pues literalmente Mucho Que no han arreglado Literalmente mucho En el aspecto De los hitbox Porque, pues bueno Aparentemente ellos creen Que los hitbox Siguen estando perfectos Así es de que Pues bueno Prácticamente chicos Yo estoy feliz Con lo que es El nuevo contenido Del juego Pues obviamente Estoy aquí probando Lo que es El nuevo operador Que es el Sam Fisher Vale, vamos a probar esto Que desde cuando Quería probarlo Ahí wey Mira, ahí está mi marca Que soy el jugador Número uno, ven Ahí está mi marca De que soy el jugador Número uno Y creo que puedo marcar A ver Creo que puedo marcar ¿Con cuál puedo? Ah, no es que Ah, no, no, no es cierto Ok, la chingada O sea, no puedo marcar Ah, mira Si puede atravesar Si puede atravesar Los refuerzos Oh my goodness Que si puede atravesar Los refuerzos Oye, ¿y la podemos recuperar? ¿Podemos recuperarla? No, ya una vez gastada Ya no la puedes recuperar, men Pero a ver ¿Qué no se supone? Ah, no es que con este Cambie el Ay, no puede ser, men No puede ser ¿Qué no se supone Que estaba lo del sistema De marcado? A ver Ah, sí, ahí está Ok, entonces No marca los refuerzos ¿Vale? Aquí como pueden ver No marca los refuerzos Pero si marca lo que son Si marca lo que son Pues bueno, en este caso Lo que son los ítems Que en este caso Los gadgets Los escudos Y todo ese pedo ¿Vale? Mira, ya ven Tampoco no marca Lo que son los refuerzos ¿Ok? No marca los refuerzos Pero si marca lo que son Los gadgets ¿Vale? Ay, madre mía Ay, madre mía Ay, madre mía Que cambié Cambié el modo de disparo Que por cierto, chicos También déjenme les comento Que ya cambiaron También lo del modo de disparo O bueno, no sé Si antes era así Pero según esto También cambiaron el modo De poner el arma De solo disparo De solo disparo O de este ¿Cómo se llama? De automático Vaya, ¿no? ¿Vale? A ver, vamos a ver Así es de que Si tienen alguna duda, chicos Igual me la pueden dejar En los comentarios Me meto aquí Al servidor de pruebas Y lo podemos probar ¿Vale? ¡Lo podemos probar! Me cago en todo Así es de que Si tienen alguna duda Pero lo pueden dejar Aquí en los comentarios Me meto al servidor de pruebas Y lo podemos probar ¿Ok? Así es de que Pues bueno, mis queridos Confitones Hasta aquí voy a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido La verdad es de que Siento que hay muchísimos cambios Hay muchísimos cambios Lo que es en las miras En las miras, perdón Hay muchísimos cambios En las miras Y pues bueno Yo creo que todo eso Del ADS Pues realmente no viene A ser modificación En el juego Ya que normalmente Todos suelen ocupar La misma sensibilidad Para todas las miras Pero bueno Ya habrá quien Quiera modificarle Para tener una sensibilidad Con una mira Y otra sensibilidad Con otra Así es de que Pues bueno, chicos Espero me puedan apoyar Con ese dedo gordaco Bien arriba Con todo su cariño Confis Espero me puedan apoyar Y pues bueno Ya saben que Pues bueno Suscríbete Confis Suscríbete Para que no te pierdas Ningún gameplay Ni ninguna información Tanto de Rogue Company Como de Rainbow Six Que posteriormente Estaremos haciendo Directito Así es de que Pues bueno, chicos Yo me despido Cuídense mucho Pásenla chido Les mando Besitos en su nalga derecha Yo soy el Chavid Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós